Disculpame amor, dime que te fallé, te dejaré de ver entre mis sueños Para demostrarte todo mi amor, y si no me crees pues es todo lo que siento Nunca te quería infiel, pero el pendejo aquí fui yo Me trataste mal cuando quería estar contigo Nada más decías que esperara para que tú nunca llegara Hazme la verdad, acaso fui yo un juego para ti, no fue mucho lo que yo te pedí Un beso, tus caricias, un abrazo y un poquito de tu amor, yo también te amo Te seguiré amando, así pasan siete años, no hay truco, es el arte del engaño Y ahora como madre me quieres ver feliz, tú verás esa niña, sí La niña de mis sueños, ya no puedo más, ahora tendré que quemar esos sueños Para ya no cumplir corazón, casi ya no nace, pues hay demasiados deseos de morir De que verdad te hablabas, yo nunca te mentí, ahora todas las noches la vi más Voy dejando a mi paso por ti, por ti, por sueños de mi vida Mira mis lágrimas, cómo no cesan por ti Neta que tú eras todo para mí, descubrí un montón de cosas, sentí esa sonrisa que me hacía muy feliz Hasta este día, ahora todo se va derrumbando dentro de mí Tonto yo al pensar que tú eras para mí No te culpo, lo que dicen por ahí, eres libre y eso no respeto Pero aunque sea, me hubieras dicho algo, estoy deshecho, hecho pedazo Vamos a ver qué pasa, juro que mis intenciones eran buenas Y tú querías lastimarme, engañarme con tus palabras de amor Así me querías ver que no, dime por qué me dejas, dime por qué me dejas Si estoy durmiendo, no me despiertes, porque en misa sueñas, mi culpa soy yo Es volar de mi corazón, disculpa si te recuérdate de tu vida Pues ya no tendrás que verme, nunca, nunca en tu vida Vuela libremente, que pase con todo, porque en primera le hablé a Dios Pero nadie respondió, al parecer si estoy solo en esta vida Tú eras toda mi vida Lo único que pido ahorita es una explicación, solo quiero eso Y la verdad prefiero morir que vivir sin ti Solo quiero amarte Mi sueño se quema Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Deslumbó fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños, como se queman Mira mis lágrimas, como no cesan por ti Reconozco que he perdido algo muy valioso, tal vez fue por tonto Yo solo era un estúpido a tus pies, y todos saben claramente quién es, quién fue Yo soy el único lastimado entre todo esto, pero ya, que se le va a hacer así es la vida La realidad es demasiado acuerda para poderla entender Y que viniera de ti, nunca lo esperé, muchas veces por ti pacientemente esperé Pero al parecer ya todo acabó, cuál fue el motivo, la razón Tú nada más la sabes, éramos inseparables, no es cierto Y la verdad es que tú nunca me hablaste, nunca te acercaste Yo siempre era este aperro detrás de ti Lo único que quiero es saber quién fue lo que sentiste por mí Yo nunca pensé que esto acabaría así Yo la pasé todo el tiempo perdiendo mis locas esperanzas ¿Y por qué me dijiste que sí? Con un no hubiéramos acabado como amigos Ahora mi pluma y mi libertad me consuelan Todo este dolor de mí se recarga Ya no aguanto, este sentimiento se acaba Mi alma baja en agonía por ti Solo así podrás reconocer todo lo que yo sentía Mi vida por vida iré cargando Con el porqué me dejaste Algún día todo pasará Pero estos días se me hacen infinitos Cuando acaban en mis sueños Se paseaba como un ángel Entre las nubes y alas Solo viví mis sueños Jura mis sueños Se quema Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de tu cielo Yo caí en tus sueños Dejó un buen tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como no cesan por ti No, ya no El arte del engaño Resulto ser tu mejor top ¿Y por qué conmigo? Yo también A ti todo entregué Quieres mi vida Que la doy si es necesario Con un nudo en la garganta Quiero decirte Todo lo que aún te amo Yo te necesito a mi lado Y vivir en ti Se me hace muy extraño Ponme la chispa adecuada Agárrame de la mano Y caminemos juntos Hacia el abismo Be small Be small Be small Be small Be small Be small anser And call them instances be small Be small And call them not And call them be small be small be small Be small lo以 15 Gracias.